A ver, chicos, vamos a empezar la clase de gramática del día de hoy. Yo les había dicho la semana anterior, ¿no es cierto?, que usted va a repasar el tema de los artículos, ¿sí? Habíamos revisado la semana anterior el tema de los artículos, que era el artículo, las clases de artículos, y vimos oraciones. Entonces, el día de hoy usted va a dar una lección, ¿sí?, cortita sobre los artículos, ¿ya? ¿Tiene listo, profe, está? Sí, ya en este momento les voy a enviar. Ya, entonces, la evaluación está cortita, va a ser por Educai, ¿sí? Usted lo va a dar por la plataforma de Educai. Entonces, por favor, ya la orden que la profe les dé, usted va a ingresar, tiene que dar en este momento, ¿no?, porque tiene ahí un tiempo, ¿verdad?, que no se va a demorar, mucho, y de ahí sí, ya trabajamos lo que nos corresponde hoy a los sustantivos, ¿listo? Entonces, no sé si ya pueden ingresar, profe, o no todavía. Ya, un momentito. Ya, listo, entonces, vamos a esperar un ratito. Dime, mi vida. Profesor, yo tengo problemas con darle el examen, ¿puedo cambiarme de dispositivo? Claro que sí. Dicen, yo puedo apagar mi cámara, es que cuando entro otro… Ya, vamos a esperar, sí, y al momento que usted vaya a dar la evaluación, ahí rapidito, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí un tiempo determinado, no va a ser mucho porque la evaluación no es que se demora bastante, ¿sí? Entonces, y es algo facilito y sencillito acerca de los artículos, ¿ya? Esto, por favor, la hojita, ¿sí? Tenga lista la hojita. Vaya trabajando igual conmigo, ¿no? Ya por el tiempo vamos a ir trabajando conjuntamente, ¿sí? Ustedes y yo. Listo, chicos. Entonces, vamos a ir trabajando y vamos a ir recordando un poquito el tema de los sustantivos, ¿sí? Recuerde primero, a ver, vamos por acá con Wendy, ¿qué es para usted los sustantivos? A ver. En los que nombra a ciudades, personas, animales. Ya, muy bien, excelente, gracias, ¿no es cierto? Vamos por acá con Wendy, para usted, Wendy. Buenos días, chicos y chicas. Yo estoy aquí para interrumpir un momentito, profesora Lourdes, de la clase. Listo, Maggie. Listo, bueno, vamos a continuar, chicos. Nos habíamos quedado bien revisando. Ahorita ya no vamos a trabajar nada en lojitas, sino solamente vamos a reforzar, ¿sí? Solamente vamos a terminar de recordar y en la otra clase haremos la conceptualización, los ejemplos, y de ahí ya les enviaré una tareita. ¿Listos? Entonces, vamos ahora sí. Nos habíamos quedado con Wendy. Nos repite, Wendy, ¿qué era para usted los sustantivos? A ver. Aquí el que nombra, nombra, este, de nombres propios, ciudades, lugares, de cosas, animales. Correcto, ¿no? En este caso los sustantivos son palabras que nombran, ¿no? En este caso son las cosas que nombran a personas, animales, cosas, lugares, ¿sí? Todo en forma general, todo lo que podemos nosotros ver, sentir, todo eso son, ¿qué cosas? Sustantivos, ¿sí? Ahora sí, nosotros trabajamos de lo anterior en parejitas, vienen, ¿no? Los sustantivos. Primerito tenemos la primera pareja. A ver, ¿quién me quiere hacer una parejita de los sustantivos? Levantándomela, bendito, a ver. Común y propio. Ya, gracias, Michelle. Ya, vamos, después me dice Wendy otra. Vamos, Michelle, repita, por favor. Comunes y propios. Listo, vamos con los sustantivos, los propios y los comunes, ¿no? Recuerde, sustantivos propios, a ver, ¿quién me quiere decir qué eran los sustantivos propios? A ver, vamos por acá con Wendy, a ver. Los sustantivos propios son todo lo que se nombra nombres, como por ejemplo María, o nombres de instituciones. Ya, exacto, son los nombres, ¿no? Ya de las personas específicos, de personas, de cosas, de lugares, pero el nombre específico. Victoria, ¿qué eran los sustantivos comunes? O sea, que tienen, son de varias cosas, ¿no? Por ejemplo. Sigue nomás, vamos, tranquila, vamos, active, active su micrófono, Victoria, vamos. O sea, no, por ejemplo. A ver, vamos, Alison. Todo lo que se puede ver y tocar. Exacto. Todo lo que podemos ver y tocar. Sí, todo lo que se puede ver y tocar son sustantivos, pero los comunes, ¿en qué hablo? ¿En forma qué? ¿En qué hablo? ¿En forma qué? A ver, Michelle. General. General. Pues recuerde que los propios en forma específica y los comunes en forma general. Yo no sé de quién estoy hablando. Yo digo niño, no sé de qué niño estoy hablando. Digo escuela, no sé de qué escuela. En cambio, el propio, si yo ya digo unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, ya sé que estoy hablando exclusivamente de esa unidad educativa. Si yo digo Dere, estoy hablando exclusivamente de Dere. Ahí es la diferencia entre el propio y el común. El propio, ¿con qué letra empieza? Con mayúscula. Con mayúscula. Mayúscula. Ahí hacemos la diferencia. Listo. A ver, vamos con Wendy. Otra parejita de los sustantivos. Los abstractos y los concretos. Listo. Abstractos y concretos. Si hablamos de abstractos, ¿de qué estoy hablando? A ver. Solo lo que nos entras de sentido. De conceptos, ideas o sentimientos sin presencia física. Listo. Lo que sentimos, ¿no es cierto? Pero, ¿será que los puedo tocar? No. 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 Los abstractos no los puedo tocar. Yo lo siento, ¿no es cierto? En ese caso, yo lo siento. Lo percibo, pero no lo puedo tocar, ¿sí? A ver, dígame por acá, Camila Espin, un ejemplo de un sustantivo abstracto. A ver, Camila, a ver, aquí cada vez que yo pregunto y no responde, vamos con un punto menos. Vamos. Todos debemos estar en las clases y vamos a dar atención, mi Camila. Estamos ahí haciendo otra actividad y no estoy poniendo. Póngase bien en la cámara, por favor. Ya. Yo ya le dije a la otra clase, tres puntos que usted no responda. Yo ya me comunico con los representantes, ¿no? Listo. Vamos por acá con Ángel. Deme un ejemplo de un sustantivo abstracto. El amor. El amor, no es cierto. El amor. Listo. Paul, dígame otro. La felicidad. La felicidad. Perfecto. Vamos. Y los concretos. Kelly, ¿qué eran los concretos en cambio? Los que se pueden sentir, tocar. Los que se pueden tocar, no es cierto. Yo lo puedo ver qué textura tiene. Ejemplo como cuál. Habler. Ya, muy bien. Vamos por acá a ver. Luis, un ejemplo de un sustantivo concreto. Lo que puede tocar. Todo lo que se puede tocar. Le puede ver. ¿Qué será? Una mesa. Una mesa. No es cierto. Vamos a ver. Yaren, otro. Una silla. Una silla. Recuerda que los concretos es todo lo que puedo ver. Puedo tocar. Yo puedo tocar la silla, la mesa, el lápiz, el computador, la puerta, el piso. ¿Sí? Mientras que los abstractos yo solamente los puedo sentir. ¿No? No los puedo ni tocar, ni los puedo ver. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar por el tiempo. ¿Sí? Ya la siguiente clase, como les dije, vamos a continuar y vamos a terminar de ver el resto de parejitas de los sustantivos que tenemos. Y ahí yo les mandaré la tareita. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí por el día de hoy.